Bueno y ya estamos de regreso con otro video Y miren muchachas que hermoso Que hermosa Miren Allá se ve el mar Miren Que bonito Les vamos a ir a mostrar Desde más arribita Lo hermoso que Se ve el paisaje Esperamos ahí siempre le puse Nuestro video Es que Ah si Aquí Cuidado Deme y lo Voy a pasar aquí La cámara Puede Aquí todavía está El sol Todavía está asoleando Todavía está asoleando Pero con un tío Cuando no vivía acá Vivíamos todavía allá abajo Ah pues aquí estaba más pequeño Más pequeño entonces Estaba más pequeño Pero hacíamos tarretones Ah ya sé Mi tío Mi tío Tu papi Nos hacía también Cuando estábamos Cuando hacíamos ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Sí Sí con botes Ya teníamos hecho El lugar donde el cabal Estaba así como bien limpio Ajá Como la calle Ajá Pero nos damos venir así O sea siempre A veces mi tío Iba Adelante o atrás Y adelante le amarrábamos un lazo Y le tirábamos al bote Cuando el bote iba rodando Y ya casi íbamos a llegar Ya casi hacia Lo que es Al final de la Ajá Le tirábamos el lazo Y luego Se enrollaba el lazo En el bote Y Pues frenaba Es que sí Es que sí Es que miraba Una de las ¿Cómo decirle al lado? Las 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 Cosa que Ajá Los inventos Que uno hacía De niño O sea Uno se divertía Bastante Con Con todo lo que Y uno ahora De grande Se pone a pensar O sea ¿Cómo es que Uno tenía un poco De inteligencia Para hacer esas cosas? Ajá Tantas cosas Que Que digamos Uno Uno era tan feliz Con Con cualquier cosa Pero había mucho Yo sé que Muchos 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 de los que nos ven O sea También Igual Recuerdan La infancia Ajá Bonita Y eso Es bonito Volver a recordar Algunos Por ejemplo Han vivido Cosas En común Que normalmente De la edad De la edad De la edad De nosotros O las personas Algunas adultas Que han vivido Toda esa Toda la infancia Más bonitas Más bonitas Porque uno Se adaptaba A lo que había Por ejemplo Antes no había Muchos televisores O si habían De blanco y negro O si no Uno buscaba Con qué entretenerse En fin Uno siempre Se rebuscaba Con lo que había Que ya Hacer Así como decía Hueso De que él Cuando desgranaban O algo Él se divertía Haciendo Como cuadritos De olote Y lo difícil Era de eso Levantarlo O sea Meter un olete En medio Y quedara Prensado Y levantarlo Y a veces Uno hasta Pegaba a grandes Enojadas Porque le Armaba Todo Pero si Era bonito Era bonito Vivir O sea La infancia De uno Es como yo Los fines de semana Como en el 2 Y en el 6 Siempre daban chiquilladas Los fines de semana A las 6 de la mañana Y uno bien tempranito Ajá Esperándole chiquilladas No Yo me acuerdo Cuando daba Que Eber También era fanático De Pokémon Es que sí Cuando daba Y un montón De chiquilladas Sí, bastantes Y uno bien tempranito Yo me acuerdo Que a veces La mayoría De veces Siempre Me levantaba Como unos 5 minutos O unos 2 minutos Ya para cuando Abrir los canales Ya cuando estamos Desenazados Ajá Y a veces Me levantaba Bien tempranito A las 5 y media Solo recordaba Y decía Ay, ya Ya no estará abierto Siempre me levantaba Prendía el tele Y siempre estaba Una cosa así Como cerrada Ajá Cuando le abría El canal Ajá Pero lo malo Era de que Bueno, no era tan malo De que la chiquillada Llegaba hasta como Las 8 o las 7 Y después era el jardín De Tiabú Ajá Ay, sí Que tan bonito Este Yo llegué Fíjate que cuando Uno recuerda Que ibas así Yo llegué Alco a grande Yo todavía Veo chiquillada No, yo igual Yo digo Con esa Con esa rutina De que uno De sentirlo Hay personas De que aún Adulta Yo también A veces O sea, ya de grande Antes de irme Para la escuela Siempre había No, yo Este Como estudiábamos En la tarde Y a las 12 Parece Daban a Pokémon Y entonces Y siempre se terminaba A la una Parece No se va No recuerdo Muy bien Y yo Este Y a veces Ni Ni me bañaba Por estar viendo Y ya cuando Casi se me llegaba La hora De irme a estudiar Una media bañadita Me daba Y me iba Este Que a veces Siempre llegaba Tarde Por lo mismo Porque como siempre Me quedaba viendo Ajá Pero sí Mucha Es bonito Es bonito La verdad Es bien bonito Este Recordar Y recordar Los momentos bonitos Que uno ha vivido Cuando está pequeño Y o sea Por ejemplo Porque cuando uno Está chiquito Uno comete locura Hace locura En madurez Pero uno Hoy Cuando se acuerda O sea Siempre Ajá Y uno dice No sé Como decirlo Ajá Y uno Cuando está niño Pues como le cambian La mentalidad Y todo Que uno dice Yo hacía eso O sea Es por lo mismo Porque Como uno está pequeño Bueno Ajá La mentalidad Y todo eso Pero sí Es bonito Es bonito Pero apuesto Que cualquiera Cualquiera Desearía Volver a vivir Esos momentos La verdad Es que sí Yo cuando estaba chiquito Para qué te voy a dar Mentira Yo cuando estaba chiquito Yo sí deseaba llegar De adulto Ah yo también Yo deseaba crecer Yo ya quería ser grande Yo ya quería ser adulto Y ahora que estoy adulto Desearía volver a mi niñez Fíjate Sí Es que uno Ajá Porque cuando estaba pequeño Decía Ah yo ya quiero crecer Porque por ejemplo Yo Cuando estaba pequeña Yo decía Ah yo ya quiero crecer Yo quiero ser grande Y todo eso Para hacer lo que hacen los grandes Y ahora cuando uno está grande O sea Dice Quisiera ser un niño Porque cuando La mayoría piensa eso Cuando está pequeño Si quiere ser grande Sí Creo que sí Todos Todos pasamos por esos momentos Y Yo sé que O sea Todo La mayoría De los que nos van a ver ahí Este Se van a identificar también En su niñez Este Tal vez no hacían exactamente No No hacían lo que nosotros Ajá Ah pero sí algo parecido Siempre uno Sí pero la mayoría Sí Porque mira Yo conozco A mi tío Mi tío ya está mayor Y a un primo Que ya está bastante mayor también Y ellos todavía se emocionan Al ver a Pica Piedra Ah sí Están enviciados O sea Cuando llega la hora de ver Ya o sea No Ya casi no Pero antes sí No Yo el primo que yo conozco Sí Y ya está bien Ah sí Él sí Pero mi tío ya Oye Yo ya no Pero sí Ya está mayor Ya está bien mayor Los dos ya están bien mayores Y todavía les emociona Vean Todo eso Sí Yo me acuerdo Cuando estaba pequeño Que quería salir a los Tenía como unos 15 Y 16 Y siempre oía Escuchaba cuando decía Ya los mayoresitos Ya de 10 Y para arriba Eh vamos a ir a esta parte Que hay fiesta O hay eso Pues no tan contenta Yo decía Yo quiero ir A veces le decía A mi mamá Y a mi padre Quiero Que quería ir Y yo decía No cuando Sea mayor de edad Ajá Entonces Yo luego decía Ah quiero Ya quiero cumplir los 18 Y ahora que digo Para qué decía Fíjate que yo sí Este Porque igual A mí casi Que siempre O sea Le dicen Ajá Que cuando ya sea mayor de edad Entonces vas a poder hacer Lo que vos Fíjate que sinceramente Quizás sale más uno A lugares así De pequeños Que hoy de grande Porque es de grande Uno a veces Y se hace todo Ajá Que no le dan ganas De salir a ningún lado Y el cambio de niño A uno le da grande emoción O sea Aunque sea Visitar a un familiar O cualquiera Que no iba a tener Uno siente la emoción De que va a salir A jugar Con los primos O algo Ajá Cuando íbamos a las cosas Nosotros Con mi hermano Este Como siempre Hemos sido Todos Rebeldes De escondidas Nos íbamos a meter Con un montón De cosas O sea Bastante lejos De aquí Del caserillo Y nosotros Sentíamos un gran ambiente Porque Íbamos Nos bañábamos Y cuando veníamos O sea Veníamos Molestando En el mismo ambiente De que O sea Como te quiero decir O sea En la misma niñez Que nosotros teníamos Encontramos un ambiente Ya para venir Molestando Sin nada De vulgaridad Ni nada de eso Sino que nosotros Creamos nuestro propio ambiente San y toda la cosa Pero si Es bonito Recordar De que uno Pues si Recordar cada momento Que uno pasó Con su niñez Así que Bueno Aquí vamos a seguir Este Praticando un poquito más Y en el siguiente video Les voy a mostrar Cómo está el atardecer Así que No se lo pierdan Y Acompáñennos ahí Con esta nueva aventura Así que ¿Quieren que regresemos Con otro video? ¡Dúdenos!